¡Hola gente! Yo soy Navicia y bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex. Y en esta ocasión les hablaré de Crímenes Obscuros. El asesinato pasó aquí. Tadek es un detective que se dispone a resolver un crimen. Un hombre de negocios ha sido asesinado y su muerte coincide con un crimen que se describe en la reciente novela publicada por Kozlov. Mientras intenta resolver el caso, Tadek intentará poner al escritor en el punto de mira y demostrar su culpabilidad. Sin embargo, las pistas también involucrarán a la 9 de Kozlov y le arrastrará hacia un mundo turbulento donde puede que descubra algo más oscuro e inesperado. Quiero reabrir el caso. Ten mucho cuidado. Va a buscarte. Tenemos un sospechoso. Un novelista de crímenes. Dark Crimes, True Crimes o Crímenes Obscuros es una película polacoamericana de temática drama trailer dirigida por Alexander Abranas. Esta película está inspirada en un artículo del 2008 publicado en The New Yorker, escrito por David Grant, titulado True Crime a Postmodern Murder Mystery, el cual nos habla de Darius Janiszewski y cómo se ha encontrado muerto en un río. Pero al no poder resolverse el caso, es cerrado hasta que años después el escritor Christian Bala publica una novela llamada Amok, en la cual relata de manera ficticia la muerte de un personaje tal y como Darius había muerto tiempo atrás. Si les interesa leer completo este artículo, les dejan en la caja de descripción el link. Solo les aviso que está en inglés. Estoy bastante confundido en cuanto al resultado de todo esto. Cometí el error que siempre les digo que no hagan. La miré con demasiadas expectativas, puesto que quería ver a Jim Carrey fuera de un papel cómico. Y no, tampoco salí completamente decepcionada de la vida como para tirarme de la ventana de mi cuarto. A pesar de ser un poco larga y enredarte en algunos caminos para encontrar culpables, es bastante buena. Esta película tiene una clasificación más 18, porque tiene escenas de violencia y sexuales. Con lo que debes tener un poco de cuidado. No creo que sea algo que quieras ir a ver con una chica en la primera cita, ¿verdad? Algo que tengo que rescatar de esto es la fotografía. La verdad, los planos, las tomas y la paleta de colores es algo que visualmente disfruté demasiado. Y el soundtrack es algo que va perfectamente de la mano con todo. Las actuaciones en algunas partes están muy planas, pero son bastante buenas. Y Jim Carrey fuera de un papel cómico es algo que en verdad no quieres perderte. Aunque Charlotte Kingsborough, quien le da vida a Cassia, es para mí quien se lleva la película. La trama es algo que me atrapó, ya que quería ver si realmente el culpable era la persona por la cual había apostado. Y sobre todo el drama de un policía que se involucra tanto en el caso, que puede llegar a perderlo todo de la nada. La película, como les contaba, es algo larga, lenta y predecible en ocasiones. Y para muchas personas que no están acostumbradas a este género, se les va a hacer peor. No es 100% igual al artículo que ya les comentaba. Así que no me vayan a linchar creyendo que les traigo spoilers. Yo realmente la recomiendo. Como les digo, si no estás acostumbrado al género, es algo que quizá te cueste ver. Pero podrías darle una oportunidad. Mi calificación, 4 de 5. El cuerpo de su víctima tenía las marcas de alguien ahogado y muerto en un accidente sadomasoquista. Solo el asesino podría saber los hechos. Creo que el libro es su confesión. ¿Tú crees? Si ya viste esta película o si piensas verla, déjanos en el área de los comentarios qué te pareció. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. La parte de abajo es completamente gratis. En la caja de informaciones les dejan en nuestras redes sociales para que nos sigan. Y también les dejo el link de nuestro blog, donde damos reseñas rápidas que nos subimos aquí. Y ahí también está la opinión de Dulce sobre este género. Y al final nos vemos a la próxima, porque no supero cómo luce Jim en esta película. Bye.